Tiempo en Femenino con Raúl Cosín Muy buenas a todos en Tiempo en Femenino en Plaza Radio en Valencia Plaza. Volvemos después del parón navideño. Nosotros también lo hemos tenido y regresamos con un nuevo programa de esta ventana hacia el deporte femenino de esta forma de dar toda la visibilidad posible y en ello estamos y continuaremos al deporte femenino de la Comunidad Valenciana, a nuestros deportistas, a nuestros clubes. Y vamos a empezar sin más dilación en el programa de hoy en el que además tenemos hoy entrevista muy especial con la entrevista de la semana con Susana Pareja, una leyenda del balonmano femenino español que además es entrenadora del Cañamelar Valencia en la actualidad. Dicho esto, vamos a hacer un repaso rápido por lo que dejó el fin de semana pasado y además por la noticia de lo que queda, de lo que se ha dado entre semana y ha sido la convocatoria de España, de la Selección Española de Fútbol de Jorge Vilda para los amistosos que disputará la selección a partir de la próxima semana ante Bélgica, será en Cartagena el 17 de enero y ante Estados Unidos, Estados Unidos, una de las grandes o la gran potencia del fútbol femenino mundial que visitará el Rico Pérez de Alicante el día 22, martes, no nos lo perdáis, perdón, partido de mucho rango con una selección española que viene creciendo desde hace ya dos años de una forma muy decidida con una clasificación para el Mundial impoluta y que además va a jugar un partido contra la todopoderosa Estados Unidos. ¿Con quiénes de jugadoras van a estar valencianas o ligadas a los equipos valencianos? Pues vamos a tener a tres, por un lado Sandra Paños en la portería, la portera alicantina del Barça que va en esta convocatoria de Jorge Vilda como también Iván Andrés, la defensa de Ayer o de Marferi del Levante Unión Deportiva que también ha sido llamada por Jorge Vilda y del Levante también, en este caso, la catalana Marta Correlera que también estará en la cita ante Estados Unidos y ante Bélgica en esa convocatoria. Y como decíamos, antes de entrar en esa entrevista del día vamos a hacer un repaso rápido por lo que ha sido la última jornada en cuanto al deporte femenino valenciano. En balonmano, bueno, se va a retomar en realidad este fin de semana la DHF, la división de honor femenino después del parón en el fin de semana de Reyes. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Pues en sexta posición está el Elche con 14 puntos y luego pues tres de los cuatro equipos valencianos que se complican entre las últimas cuatro posiciones. En décimo es el Morvedre con cuatro puntos, décimo tercero el Cañamelar Valencia con tres puntos y décimo cuarto el Valenmano Castellón con tres puntos. En baloncesto, en la Liga Día, tenemos la jornada 14 que se disputó en fin de semana de Reyes. Bueno, partido en el que no pudo ganar Valencia Basket. Además, bueno, visitó a Wurwood, una de las grandes pistas del baloncesto femenino español y encima el Perfumerías Avenida. Derrota por 69-59. El Valencia Basket es quinto tras acumular ahora mismo nueve victorias y cinco derrotas. En lo que es fútbol, se disputó la jornada 16 de la primera edición femenina de fútbol. El Valencia, pues hubo descalabro, uno más en casa. Partido que se pudo poner por delante con un gol de Maripaz de Vilas de penalti, pero que luego, en los postremerías del partido, el Granadilla-Tenerife consiguió marcar dos goles y acabar ganando uno o dos a domicilio al Valencia femenino. Y en el caso del Levante consiguió la victoria ante el Fundación Albacete al que visitaba en Albacete y hubo victoria por 0-1 del Levante con gol de Stefania Vanini. ¿Cómo está la clasificación? Bueno, pues el Atlético de Madrid sigue primero con 45 puntos. El Barça es segundo con 42 puntos. El tercero es el Levante con 39. Sigue en esa puja por intentar alcanzar a Atlético y a Barça. Y el Valencia es noveno. En este caso, con 17 puntos, suma solo tres victorias, ocho empates y cinco derrotas en lo que va de temporada. Y por otro lado, en el hockey, la división de honor femenina está parada en lo que es la máxima categoría. Regresaré ya en febrero, casi a finales de febrero, porque ahora hay concentraciones y partidos vinculados tanto a la selección española que está en San Fernando de Cádiz como también a lo que es el hockey sala. Y el fin de semana también nos dejó voleiplaya. En este caso, con presencia valenciana. En este caso, con Liri Fernández-Steiner, la licantina de Benidorm, que forma pareja con Elsa Vaquerizo, la madrileña, jugaron, en el caso de este fin de semana, el World Tour de la Haya, un cuatro estrellas, en el que acabaron en quinta posición. No obstante, evidentemente, tras perder, en este caso, contra las estadounidenses Clayce y Sponsil, bueno, en un partido de cuartos que fue bastante duro, que fue bastante igualado, pero acabó, en ese caso, con el camino de las jugadoras Lili y Elsa en la Haya, de todas formas preparando lo que es la temporada que va a seguir y, además, un año 2019 importante. Junto con el 20 para esa clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, españolas también. En la Haya estuvieron Ángela Lobato y Amaranta Fernández, que acabaron en 17ª posición. Y, por otro lado, la selección española de voleibol, de pista, también hay que celebrar. En este caso, que pudieron cerrar el grupo y concretar la clasificación para el Campeonato de Europa de Voleibol. Suerte, por tanto, enhorabuena, en este caso, a la selección española de voleibol en pista que consiguió esa clasificación para el europeo. Tiempo en femenino con Raúl Cosín. Pues seguimos, seguimos en Tiempo en femenino en Plaza Radio, en Valencia Plaza, con la entrevista de la semana, la entrevista principal del programa de cada una de estas semanas desde que arrancó tiempo en femenino en esa puerta, en esa ventanal de visibilidad para el deporte femenino y en el que tratamos de traer a una protagonista cada semana y en esta, en la que volvemos, además, después del paro navideño con una de las leyendas del balonmano valenciano como jugadora, pero además que sigue en activo como entrenadora. Muy buena, Susana Pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido para empezar las navidades? ¿Cómo está siendo más que nada la vuelta porque no habéis parado seguro de entrenar y de estar siempre pendientes, pero cómo ha ido ese parón en lo personal, en lo navideño? Bueno, pues la verdad que el parón siempre viene bien para desconectar y para limpiar un poco la mente de lo que es los entrenamientos, los partidos, la liga y bueno, la verdad es que viene bien para despejar tanto a la entrenadora como a las jugadoras. Bueno, de hecho, lo que es la temporada, bueno, la temporada, en este caso, la liga ha parado, sobre todo el fin de semana de Reyes. Vosotras tenéis una parada un poco más larga porque el partido de Alcobendas que jugasteis, que tendría que haber sido ya, digamos, en el último tramo del año, lo adelantasteis, además con un empate a 21 y habéis tenido un poquito más de parón respecto al resto de equipos que sí que jugaron hace dos semanas. Bueno, ahora mismo la situación antes de retomar lo que va a ser la liga ya este fin de semana en el que ya nos avecinamos. Bueno, pues a ver, la situación es complicada, ¿no? Estamos ahí en posición de descenso y bueno, nos está costando mucho conseguir puntos y bueno, sí que es verdad que contra los equipos directos sí que se ha sumado pero bueno, tenemos que intentar pues arrancar puntos pues a equipos de media tabla pues para intentar llegar al último tramo de la liga pues con opciones de salvarnos. Bueno, ahora mismo la primera vuelta no se ha completado, se completará a lo largo de lo que queda de enero y antes de lo que va a ser esta jornada en el que bueno, viajáis a Andalucía contra el rincón fértil de Málaga si no recuerdo mal pues está la cosa ahora mismo con tres puntos en esa penúltima plaza es verdad que también hay varios equipos metidos en esas posiciones lo malo de este año es que la zona de descenso son tres en lugar de dos es un poco más complicado pero también queda mucha temporada por delante. No, no, está claro queda mucha temporada pero tenemos que ser conscientes y realistas de cómo son tres equipos los que bajan este año y la verdad es que mantener la categoría va a ser muy difícil desde luego desde la directiva cuerpo técnico y jugadoras vamos a hacer todo lo posible pero es cierto que está complicada la cosa. Por lo más inmediato ¿cómo está ahora mismo el equipo cómo se está preparando el partido de Málaga? Que es lo más inmediato ahora mismo antes que hacerte cuentas de qué pasará dentro de un mes o dentro de tres o de cuatro Málaga lo primero. Las jugadoras han venido de las vacaciones navideñas la verdad que con ganas está entrenando muy bien hay muy buena actitud y bueno pues cada día entrenando al máximo pues para para llegar al partido del sábado pues con con las máximas garantías y tener las las opciones que bueno que queremos todos Bueno en lo que ha sido previo a las navidades también hubo el campeonato en el que jugaba la selección española no sé desde lejos en este caso me ha venido a la cabeza no se consiguió quizás lo que lo que se quería en cuanto a posición pero bueno sobre todo con la clave olímpica que siempre está de fondo lo bueno es que queda también igual que en la liga para que el cañamelar Valencia vaya retomando o recuperando posiciones o vaya sumando puntos para ojalá sí evidentemente salvarse también para la selección hay todavía más oportunidades por delante para esa clasificación rumbo a Tokio 2020 Sí por supuesto a ver la selección está claro que no no ha hecho un campeonato pues como a lo mejor todos queríamos ¿no? que llegara a conseguir medalla o estar más arriba pero sí que es verdad que se está haciendo una renovación casi completa y bueno y se está oyendo que las jugadoras con las que se está apostando pues tienen garantías y tienen mucho futuro son jugadoras muy jóvenes y bueno yo creo que hay que ir pasito a pasito y todas las elecciones cuando hay una renovación así pasan por sus por sus por sus dificultades hasta llegar otra vez a lo a lo más alto yo la verdad que veo a las a las jugadoras muy centradas veo que hay mucha calidad y yo creo que que esta selección española nos va a dar grandes alegrías de aquí a a unos añitos bueno ha habido cambios pero sí que hay por ahí una incombustible que coincidió yo creo que contigo cuando estabas todavía jugando como Silvia Navarro que parece que no se acaba nunca lo de Silvia Navarro es un caso es verdad que es portera pero bueno es es incombustible lo de Silvia también es verdad que al ser portera pues bueno físicamente las porteras no tienen ese entre comillas desgaste como como puedes tener una una jugadora de campo y bueno y sobre todo pues la veteranía en una portería es bueno es primordial creo yo que siga muchos años más volviendo volviendo a tu caso y al del equipo has jugado muchísimos años a la balonmano has conseguido muchísimos títulos antes de ir precisamente a aquella época por lo actual y aunque llevas también ya varios bastantes años entrenando que es más difícil aquello de ser entrenadora a ser jugadora ser entrenadora evidentemente ser entrenadora llevar a un grupo de 16 mujeres es complicado psicología entrenadora entre comillas madre es bastante complicado cuando eres jugadora te dedicas a hacer lo que te dice el entrenador y te olvidas vienes entrenas dos horas al 100% te vacías en cada entrenamiento luego vas a casa y desconectas cuando eres entrenadora entrenas en el 40 por 20 y luego en casa hay mucho trabajo detrás y en eso ¿cuál es? en el libro de estilo tuyo en lo que llevas en la mochila de jugadora que es lo que precisamente tú intentas a tus jugadoras bueno desde que empezaste incluso entrenando en castellón si no recuerdo mal ya es la segunda etapa ahora en el cañamelar has estado también con la selección que intentas tú trasladarle que quieres que digan tus equipos o que por lo menos el sello de identidad dentro de que también son etapas diferentes la época en la que estabas en activo pues es una época en la que además el balonmano de la comunidad anciana era una superpotencia a nivel europeo y las situaciones de crisis que de eso también podemos hablar pues hacen que hoy el escenario sea totalmente diferente totalmente entonces hasta donde te gusta que lleven ese sello esa firma propia de Susana Pareja de los equipos que son suyos como deben jugar y deben competir teniendo en cuenta también las dificultades que a veces pues tampoco te permiten bueno a lo mejor presionar tanto como a lo mejor podéis tener vosotras en su día con Cristina Mayo por ejemplo bueno a mí me gusta que el equipo tenga carácter en la pista me gusta que mis jugadoras lo den todo y se vacíen que no tengan miedo aunque fallen y sobre todo pues nada les inculco en que tienen que divertirse en la pista tienen que divertirse el balón mano es un juego en equipo y tienen que estar todas en una conexión increíble pero sobre todo es divertirse jugando divertirse la pasión no sé yo recuerdo yo le digo a mis jugadoras es que cuando estáis en la pista tenéis que hacer acciones que te pongan el vello de punta yo recuerdo que por ejemplo a mí me encantaba defender yo había momentos en que ahí en el avanzado hacía alguna acción de parar a la contrarieta o de robar un balón y se me ponía la piel de gallina y yo quiero que mis jugadoras sientan eso pero es difícil es difícil transmitir es difícil que son otros tiempos y es es muy difícil pero bueno se intenta cada día eso te iba a preguntar también hubo épocas en cuanto a clubes cuando tú jugabas como jugadora vaga la redundancia que seguramente también hubo momentos complicados pero las sensaciones que a lo mejor antes la selección tenía que decir pero los clubes tenían mayor potencia se podía decir y sin embargo al revés la selección pues la vemos desde Londres hacia acá como que de una forma muy regular se va hablando de las guerreras y sin embargo a nivel club